Tortitas de carne molida. Una receta distinta para que puedas preparar esta carne molida de una forma distinta y con pocos ingredientes. Comenzamos. Sígueme. Para iniciar esta receta vamos a rallar zanahoria. Rallamos esta zanahoria en este rallador de queso. Mientras tanto me puedes ir contando desde qué parte del mundo nos ves y en nuestra próxima receta te estaré enviando un saludo muy especial. Aquí también tengo media papa y la voy a rallar, pero en esta ocasión con la parte más gruesa del rallador. Y lo ponemos juntamente con la zanahoria. Así queda, mira. Aquí dentro vamos a ir añadiendo ingredientes. Tengo aquí 200 gramos de carne molida. Añadimos una pizca de pimienta negra. Sal al gusto. Una cucharadita de orégano. Y vamos a mezclar así, con nuestras manos, para que se integren todos los ingredientes. Es una receta súper sencilla. Tienes que hacerlo definitivamente en casa. Te encantará esta receta. Hazla en casa y luego cuéntanos cómo te fue. A continuación, cuando la masa nos quede así, nos ponemos en las manos un poquito de aceite y tomamos una porción de nuestra carne molida. Vamos a hacer unas bolitas primero y luego las aplastamos así. Nos van a quedar unas 8 o 9 piezas. A continuación, en una sartén, colocamos un poquito de aceite. Y aquí colocamos nuestras tortitas de carne. Vamos a poner todas las que nos quepan. Dejamos sofreír bien estas tortitas. Cuando estén dorados de un lado, lo vamos a ir dando vuelta para que se cocine del otro. Esto está desprendiendo un aroma delicioso, te lo aseguro. Cuando se cocine completamente, vamos a estar retirándolo de la sartén. En esta misma sartén, vamos a colocar un cuarto de cebolla finamente picada, un diente de ajo picado y mezclamos bien. Dejamos sofreír. Y cuando la cebolla se haya cristalizado, añadimos 200 gramos de salsa de tomate. Pero si quieres, puedes utilizar tomate natural. Es al gusto. Mezclamos bien. Dejamos que se integre la salsa con los ingredientes. Y aquí vamos a añadirle una taza de agua. Añadimos una pizca de pimienta negra, una pizca de sal y algunas hojitas de laurel. Mezclamos y dejamos que se cocine por unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, colocamos nuestras tortitas de carne. Vamos a sumergir cada una de las tortitas con esta salsa. Y ahora vamos a colocar queso mozzarella rallado para que se derrita, se gratine bien nuestra preparación. Esto es al gusto. Y por último, colocamos un poquito de perejil al gusto. Tapamos y vamos a dejar cocinar por unos 8 minutos. Pasado ese tiempo, así quedó nuestras tortitas de carne molida en salsa. Es una deliciosa receta que tienes que hacer definitivamente en casa. Ahora sí, amigos, esto está listo. Vamos a emplatarlo. Mira qué delicia. Servimos esta porción. Y ahora sí, puedes servirte y disfrutar. Estoy segura de que si esta receta se la preparas a tu familia o amigos, les encantará. Nos vemos en nuestra próxima receta, amigos. Un beso especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!